Eh, onda bros, mi nombre es 3.25pm, estaba a punto de empezar a grabar un videito y ahí, pero me acaba de llegar un mensaje que cambió mis planes. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Es un mensajito de DHL que dice que hay un envío que está esperando a ir por él. Creo saber más o menos qué es, así que si me quieren acompañar vamos para allá, que creo que va a ser muy épico. Así que vamos para allá. Así que agarré las llaves del auto y me dirigí a una aventura desconocida, ya que en un 99.99% cuando las empresas me mandan un paquete para que lo revise y así, tardan mucho en mandarme los números de guía y primero llega el paquete que los números de guía. Suena muy loco pero me pasa muy a menudo, así que el día de hoy no sabía que podría llegar y nadie me había avisado de nada. Así que el día de hoy están encaminados conmigo para ver qué me llegó. Así que de una vez vamos a entrar al DHL a recoger el pedido. Y bueno banda, pues me acaba de llegar el paquete. Sigo sin saber absolutamente nada de él, no sé ni qué verga es. Así que, pues nos vemos en la casa a ver qué chau. Dime algo, ¿quieres tenerla más grande? Sí, obviamente, la cartera, no seamos mal pensados. Como consejo, descárgate esta app. En Venomo. Podremos invertir y hacer trading inteligentemente. Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos. Y si estás medio un güey, no te preocupes. En la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios. Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras. Si quieres consejos para invertir, sigue a... Venomo. Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos. Sin más que decir, sigamos con el video. Y bueno, Bruce, ¿ya estoy aquí en la casa? ¿Ya pasaron algunas orillas de que fui por el paquete y me acompañaron y todo eso? Ya sé qué es. No me pude guardar las ansias porque tenía que saber qué era para saber más o menos de qué iba a ir el video, ¿no? Pero no le he abierto ni nada, sino que simplemente vi la portada y ya supe que era inmediatamente. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. En mis manos, tengo el PC más pequeño y potente del mundo. O sea que de este tamaño es el PC más potente que hay. Y no le busques porque no lo vas a encontrar. Actualmente es el más potente. Voy a quitar el poliburbuja. Venía muy buen protegido. ¡Guáchense! ¡Chequense! ¡Tremenda preciosidad! Esta es la Minisforum Elite HX90. Ese es el modelo y hay varias versiones. Ahorita les voy a ir explicando. Pero pues vamos a unboxearla antes que nada, ¿no? ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! No le he abierto, banda. Esto sí, la van a estrenar conmigo. ¡Chequense esto! Está básicamente sellada, ¿eh? Así que ustedes la van a estrenar conmigo. Ya he aquí corregido la iluminación porque se veía un foco aquí. Pero bueno, ya lo tenemos acá. ¡Ja, ja! ¡Qué excelente servicio! En cuanto a la caja, aquí tenemos todas las características en la parte, en la cara superior. Aquí tenemos la marca de Minisforum y el modelo. Abajo, pues, no tenemos absolutamente nada. Aquí tenemos el modelo. Y en la parte de acá abajo tenemos otra vez el modelo con sus características. Y, pues, aquí la etiqueta de Ryzen. Es todo como el contenido que tiene la caja en cuanto a informativo. Yo ya estoy emocionado de abrir esta madre. Vamos a abrirla con cuidadito, banda. Ahí está. Esto ya no es divertido. Es excitante. Listo. Ya pueden ver en más detalle la caja. Ya después de haberle quitado el playo. Así que, pues, vamos a abrirla. Ya estoy bastante emocionado. Quiero ver el interior. Ok. A primera instancia, aquí tenemos este. Ok. Dice, no recomendamos a los consumidores remover el cooler. El ventilador que viene de fábrica con la consola. Porque tiene metal líquido, güey. Metal líquido ya tiene en su interior. Así que, pues, vamos a hacerle caso a la imagen. Si no dice eso, pues, no sé inglés, banda. Pero, pues, es lo que le entendí. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. Aquí tenemos el manual de usuario. Ok. Tenemos muchas cosas sobre los puertos e información que viene y demás. Vienen varios idiomas, al parecer. Vienen chino. Vienen inglés. Estoy viendo inglés ahí. Y, posiblemente, venga también en español. Así que, pues, tocará darle una revisada. Y, pues, ya llegamos a la mera crema. El computador. Esto, ay, se ve. Ah, yo creo que así lo podemos sacar sin pedos. Ahí está. Viene bien protegido, eh. Eso sí. Vamos a ponerla aquí de ladito. Y les voy a seguir enseñando el contenido de la caja. Y, pues, vamos a ver acá adentro. Aquí tenemos un cable HDMI. Sí, tenemos un cable HDMI. También tenemos una entrada de corriente. Qué bueno que no venía con la entrada europea. Tenía miedo a que viniera así, pero sí trae la entrada de acá. El eliminador. Que podría decir que pesa un montón. Se ve chiquito, pero pesa. Aquí viene la base. Se nota de bastante buena calidad, eh. Y aquí traemos más accesorios. Que servirían para fijarla atrás de un televisor. Para ponerla aquí como unas... Las patitas que se le ponen abajo como antiderrapantes. Tenemos como accesorios más que nada para eso. Igual aquí tenemos un cable adaptador. ¿Para qué es? ¿Quién sabe? Yo supongo que es como mini PC. Y no sé, se ve raro. Y este es todo el contenido de la caja. Este es contenido extra. Que nos viene extra por si algún día lo necesitamos y demás. Por si la queremos fijar a un televisor más adelante. Que es para lo que se podría ocupar. Como tipo Chromecast, pero bien cabrón. O sea, donde sí vas a poder jugar incluso videojuegos. Para eso está pensado esta vaina. Así que, pues, vamos a quitar esto. Oh my God. Esto va a ser épico, papus. Y les voy a enseñar la chingonería de computadora. El minisforum. Aquí tenemos la computadora. Se ve bastante buena calidad de banda. Yo lo siento. Incluso huele muy chido. ¡Qué rico! Porque esto es aluminio. Es aluminio y se puede sentir. Y esto de aquí, según yo, es de fibra de carbono. Por lo que leí. Así que también se nota de bastante buena calidad. En cuanto a la parte de la cara principal. Simplemente tenemos las rejillas de ventilación. Que son de fibra de carbono. Con un diseño bastante llamativo. Como de triangulitos. Veanlo. Se ve bastante premium. Nunca había visto las rejillas de ventilación de esta manera. Junto con el logo de la marca de minisforum. Que si ustedes quieren comprar este PC. Igual el link estará aquí abajito. En cuanto a la cara de acá. Tenemos este. Que es como el hoyito del módem. Que es para que tú le metas una aguja. Y reiniciar la BIOS. Tenemos un puerto USB 3.0. Una salida de audio. Y una entrada de audio. Que es el de micrófono. Y aparte tenemos un puerto tipo C. Y al parecer el botón de encendido. En cuanto a la parte de atrás. Vienen los puertos chingones. Entonces ya tenemos más puertos. Dos puertos USB 3.0. Un puerto Ethernet. Para más velocidad. Dos puertos USB 3.0. Al parecer igual. Otra salida de audio. Y otra entrada. Y aparte. Tenemos dos puertos HDMI. Y dos puertos DBI. Al parecer. Esto. Porque obviamente. Esta mini PC. La podemos conectar. Yo que sé. A cuatro monitores. Bien. Tenemos cuatro salidas. Así que lo podemos conectar. Sin problemas. A más monitores. Y aquí tenemos la entrada. De corriente. Que es de 19 volts. Parte de esta madre. Como un candadito. Tendré que investigar. Si alguien sabe para qué es el candadito. Pues dígame. Pero aquí trae una entrada. Un candadito. A lo mejor por ahí. Es el puerto ese que venía extra. Pero pues ahí tenemos un candadillo. En cuanto a la parte. De la derecha. Igual tenemos rejillas de ventilación. En donde se pueden apreciar. Y son bastante minuciosos. Se puede ver la PC. Se pueden ver por dentro los componentes. Ahí a luz. Se puede ver bastante bien. En cuanto a la parte. De atrás. Pues igual. Simplemente una rejilla. Los puertos que les había comentado. Y en la parte de atrás. Pues tenemos la forma de abrir este mini PC. Que es algo que vamos a hacer. Para que ustedes puedan ver. Que se puede hacer con este equipo. Porque tiene más módulos de expansión. Por si quieren ponerlo más perro. Tenemos cuatro tornillos. Al parecer son de cruz. Tornillitos de cruz. Y tenemos esto. Que es para fijarlo a la base que trae. Así que. Que les parece si lo desarmamos perros. Esto es algo que quería hacer. Para que ustedes vieran más. Más de cerca. Lo que se puede hacer con estas cosas. Así que pues. Vamos a desmontarlo. Y se preguntarán. ¿Por qué va a desmontar este PC? Si está completamente nuevo. Y es que para eso. Están hechas las PC. Para expandirles almacenamiento. RAM. Y todo lo que se pueda hacer. Porque esta PC. Aunque es chiquita. Tiene la oportunidad. De todavía expandirla. Un poco más. En este caso. Como pueden observar. Ya la tengo completamente desmontada. Y lo que se le puede agregar. A esta PC Gamer. Son dos discos duros. HDD. O incluso SSD. Que es la entrada SATA normal. O sea que podemos conectar. Dos discos duros. De este tamaño. O SSDs. Y aparte. Abajo del SSD. Que están viendo. Tenemos la oportunidad. De conectar otro también. O sea que también. Tener dos unidades. SSD. En M.2. Verdaderamente. Este PC. Creo que está. A otro nivel. Ya que no es como otra laptop. Que tienen las unidades. De RAM soldadas. Incluso la Play 5. Tiene los SSD soldados. A la placa. En este caso. Si podemos cambiarle. Incluso el almacenamiento. Directamente. Por uno de un Tera. Así que eso. Es de lo que más me ha gustado. De este PC. Yo en este caso. Decidí ponerle. Un disco duro. De 500 GB. Un HDD. Ya que los 512 GB. Que me mandaron. Pues si. Son muy buenos. Pero ocupo. Todavía más almacenamiento. Así que. Una vez instalado. Ya todo esto. Pues directamente. Vamos a la calación. Y no sin antes. Abrir esta basecita. Que se ve bastante premium. Chequense este pedo. Está bastante pesada. Y sin pedos. Esto. Va a sostener bastante. El PC. Está pesado. Yo creo que si pesa. Sus 500. 600 gramos. Cielos. Que macizo. Y bueno banda. Ya le puse su basecita. Vean que fachera se ve. Ah. Perro. Miniform. Le queda mamón. El diseño. Este diseño. Está perfectamente. Bien diseñado. Para que luzca. Así en vertical. Uff. Chulada. Así que. Pues vamos a conectarla. Vamos a configurarle. Su primer inicio. Y pues ahorita. Le damos sus pruebas. Porque. Va a ser tedioso. Configurar Windows. Y eso. Así que. Ahorita nos vemos. Ahora toca. Configurar. Esta mini PC. Ya que nos da la bienvenida. Con Windows 11. Mientras. El inspector. Del pasado. Hace esta tediosa tarea. Yo les voy a hablar. Un poco. De las características. De esta mini PC. Ya que cuenta. Con un poderoso. Ryzen 9 5900HX. Compatible. Con la arquitectura. Zen 3. Que trabaja 8 núcleos. Y 16 hilos. Además de su GPU. Que consta. De una AMD Radeon Graphics. Que trabaja. A una frecuencia. De 2. 0.5 gigaherzios. Capaz de reproducir imágenes. En 4k. A 60 herzios. Esto quiere decir. Que no precisamente. Vamos a jugar videojuegos. A 4k. Sino que contenido multimedia. Y aplicaciones. Perfectamente. Las podemos ejecutar. A 4k. 60 fps. Y ya si le bajamos. La resolución. A un 1080. Lo podemos llevar. A 120 herzios. Que es como yo. La he estado ocupando. En cuanto a la memoria. Tiene 2 módulos. De 8 gigas de RAM. O sea que tenemos. 16 gigas de RAM. En cuanto a almacenamiento. Contamos con un SSD M.2. De 512 gigabytes. Además de tener. La posibilidad. De expandir. El almacenamiento. Con 2 puertos SATA. 3.0. Y un puerto adicional. M.2. Verdaderamente. Esta mini PC. No se queda. Nada corta. Ahora vamos a ver. Que tanto rinde esta PC. En cuanto a videojuegos. Que es lo que nos interesa. En el canal. Primero. Decidí empezar. Con el juego del momento. El buen Fall Guys. Y es que estando en gráficos. Totalmente altos. Nos daba 60 FPS. Completamente estables. Además. Agréguenle. Que es muy disfrutable. Jugar este tipo de juegos. Ya que son compatibles. Con mandos de Xbox. Y de otros tipos. En este caso. Yo tenía mi control conectado. De Xbox Series. Por Bluetooth. Porque si. Dentro de esta mini PC. Incluye un módulo Bluetooth. Que nos evitará. Estar peleando con cables. Y pues si. Hace un parote. Ahora pasemos. Con un juego. También algo competitivo. El Dead by Daylight. Los que me conocen. Saben que me gusta. Mucho este juego. Y me eché una partidita. Como killer. En la cual. Recibí 60 FPS. Completamente estables. Pero tuve que bajarlo. A gráficos medios. Ya que estando en gráficos altos. En promedio. Tenía 30 FPS. Es jugable. Pero yo prefiero. Bajar a media. Y jugar a 60. Pero yendo ya. Algo verdaderamente competitivo. Como es Fortnite. Y algo tóxico. Actualmente. En gráficos medios. Tenemos un promedio. De 60 FPS. Lo cual. Ya lo hace. Bastante jugable. Incluso. Si bajamos. A gráficos. Muy bajos. Podremos tener una experiencia. Incluso arriba. De los 80 FPS. Pero. Yo prefiero jugar. Con esta configuración. Pero algo. Que se me olvidaba mencionar. Y es que si ustedes. No quieren jugar. Ninguno de estos juegos. Y son fans de otros juegos. Aquí les voy a dejar. Una captura de pantalla. Con unos datos adicionales. Que nos dan los desarrolladores. De este mini PC. Ya le hicieron sus pruebas. De rendimiento. Y esto es lo que nos da. Con otros juegos. Así que si tú quieres saber. Cómo va en Apex. En The Witcher 3. O PUBG. Y otros juegos. Pues ahí tienes una lista. De momento. Pasemos con GTA V. Que también yo le hice una prueba. Y en gráficos altos. Nos da un promedio. De 60 FPS. Pero. Si ustedes quieren tener. Una experiencia. Quizás con más FPS. Lo pueden bajar. A gráficos bajos. Y les puede dar. Un promedio. De 80 FPS. Ya depende. Cómo jueguen con las configuraciones. Pueden tener. Algo mejor. Pero bueno. Yo quería pasar a algo. También competitivo. Que es Call of Duty Black Ops 2. En el modo multijugador. Y en gráficos altos. Tenía 60 FPS. Completamente estables. Pero. No es de sorprenderse. Ya que este es un juego. Ya algo viejo. Y la mayoría de PC. Es bastante normalones. Hasta una laptop. Te lo corren perfectamente. Pero de todas formas. Quería hacer la prueba. Por aquí. No va a faltar. El fan de Black Ops 2. Que igual requiera. Estos datos. Pero bueno. Si ustedes no son. De querer jugar. Y así. Lo quieren. Para algo más profesional. Como edición de videos. Vamos a probarlo. En Sony Vegas Pro 19. Que es la última versión. Que hay en Sony Vegas. En este caso. Estuve haciendo edición. Estuve reproduciendo. En la mejor total. Estuve metiendo ahí. Algunas cosillas. Y se comporta bastante bien. Este mini PC. No les quiero decir. Que es lo mejor del mundo. Para editar. Pero sirve bastante bien. Para cualquier emergencia. En caso de que querramos salir de viaje. Esta es una muy buena opción. Lo conectas a un monitor. Y ya tenemos una PC. En toda regla. En cuanto a la prueba de renderizado. Un video de un minuto. Tarda un minuto y medio. En renderizarlo. No es lo mejor del mundo. Pero tampoco lo peor. Como digo. Es algo estable. Y algo que nos puede funcionar. Quizá no como nuestra PC Gamer. Pero si hace un parote. Y bueno banda. Ya le hicimos las pruebas de vidas. A este mini PC. Y solo queda. Dar mi conclusión. En mi opinión. Esta PC. Es una perfecta opción. Para la gente. Que no tenga mucho espacio. O personas que salgan mucho de viaje. Incluso si quieres que se vea. Algo minimalista. Es una gran opción. Ya que como pueden observar. Tiene la opción. De que la fijes atrás de la pantalla. Para que sea como un Smart TV. Muy potente. En el cual podrás jugar videojuegos. Ver contenido 4K. Y así. Pero si lo quieres. Para algo más formal. También se comporta bastante bien. Como para programación. Y edición de videos. Fotos. Y demás. Verdaderamente. Si esta PC. La vas a ocupar. Para la escuela. Creo que te puede rendir. Bastante bien. E incluso. Ir bastante sobrada. Y ni se diga. En el ambiente. De los videojuegos. Ya que los corre. Decentemente. En su mayoría. Ahora. Solo queda decir. Si ustedes quieren comprar. Esta mini PC. Para su uso personal. Y demás cosas. Aquí abajo. En la descripción. Tendrán un link. Con un descuento especial. Para todos ustedes. Esto en caso. De que la quieran adquirir. Y me gustaría. Escuchar su opinión. Acerca de este mini PC. Yo planeo hacer algo. Bastante bueno. ¿Se imaginan meterlo. Dentro de una Play 1. O de una Nintendo NES? En mi opinión. Esta PC. Es mucho más pequeña. ¿Se imaginan adaptar. Este monstruo. A una carcasa. De una consola. No sé. Creo que es una opción. Bastante agradable. Si quieren ver más videos. Así. Suscríbanse. Activan la campanita. Y si quieren que reseñe. Otro producto. Igual comentenlo. Aquí en los comentarios. Los estaré leyendo. Sin más que decir. Yo soy Xpector. Y nos vemos. En un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente. Parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfemia es mi existencia. Hipócrita. No lo creen así humanos. Si el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las hultas. Y lo llenaron de clavos. ¡Suscríbete!